Bueno, de hecho tuvimos una sesión bastante larga, bastante compleja y bastante frustrante, si así se pudiera decir, esta semana lo que fue la aprobación a la reforma de la ley de la industria eléctrica, una reforma por demás que lastima la economía familiar, un retroceso, así la defino yo, como un retroceso, ya que en México lamentablemente en lugar de ir hacia adelante vamos como los cangrejos hacia atrás, no como hoy nuestros socios comerciales que apuestan por las energías limpias y las energías renovables, no es el caso de nuestro país, lamentablemente, y estas decisiones arbitrarias, estas decisiones, estas imposiciones van a traer consecuencias muy graves, y cuál es una de ellas, evidentemente vamos en contra de los tratados internacionales que se han firmado en nuestro país, pero incluso más allá, va a afectar directamente a los bolsillos de las familias veracruzanas, ¿por qué? porque se habla incluso de un incremento hasta del 30% más en los costos de las tarifas de luz eléctrica, es muy lamentable este capricho, este retroceso, esta poca empatía ante esta crisis económica que estamos viviendo las familias veracruzanas, las familias mexicanas, que ya de por sí pagábamos unos altos costos, incluso por errores de la propia Comisión Federal de Electricidad, que fueron parte de las gestiones que yo he llevado a cabo como diputada federal a lo largo de mi periodo, y ahora con este tema, vaya manera de encajarle el diente a las familias. ¿Se sumarán las demandas? Claro, sin duda estamos sumados, pero aparte también va a haber abogados que están defendiendo este tema, que ya los llamaron incluso traidores a la patria y una serie de cosas lamentables, porque es una realidad, esto va en contra del crecimiento, del desarrollo de nuestro país, pero va en contra también de las circunstancias que hoy están viviendo y que la quejan a las familias, y seguramente va a venir la ola de demandas, y son abogados que al final del camino están defendiendo el empleo de las familias. ¿Serían controversias constitucionales? Tendrían que llevar el proceso legal pertinente, evidentemente, y estaremos muy vigilantes de estos procesos, porque es muy lamentable lo que se vivió en Cámara de Diputados, donde una vez más lastiman a las familias, lastiman a nuestro país, lastiman la economía, y es una burla, de verdad, para quien sale a trabajar todos los días esto que hoy se vive y que se va a incrementar más, como se lo decía, quienes conocen a fondo estos temas, pues tienen una previsión que será al menos del 30% de incremento. Gracias.